Ferula es un personaje que, si bien nunca lo terminé, todavía está ahí en el eterno progreso. Me sirvió bastante como para hacer todo tipo de experimentos, modelado, rigging y demás. Acá les voy a mostrar un poco. Hay un montón de modificadores tipo látice, que en ese momento era el furor de los látices en el rigging. Por eso que lo hice de esta manera. Hoy en día ni loco lo haría así, pero bueno, fue cosa del momento. Ahora también tiene un par de shape keys y de todo, pero nunca lo terminé, así que si alguien quiere terminarlo, bienvenido sea. La idea de este personaje, que es que sea bastante flexible, por más que sea de huesos, hecho en huesos, que sea bastante flexible, como estoy mostrando ahí. Por ejemplo, cuando se choca la trompa o la cabeza contra una pared y quizá planea, así bien caricatura. Por eso es que el rigging está hecho de esa manera. Todas las piezas están hechas para que se separen. Para que se puedan separar y no estén todas necesariamente pegadas. Tanto los pies, las piernas también, están hechas pensadas de esa manera. Me hubiese gustado verlo explotar en partes y todo eso, pero bueno. Nunca tuve tiempo para terminarlo por ahí, algún día. Porque si bien el personaje es antiguo y todo, aún hoy con la versión 2.49 no tuve ningún problema. Estoy seguro que con la 2.50 tampoco. Nada, famosa 2.5. Vamos a borrar entonces los látices. Ah, estos son los látices. Un lío. Un montón. Hoy en día lo haría con otras técnicas. Hay técnicas más avanzadas como el Mesh Deform. Que lo harían las cosas muchísimo más sencillas. Pero bueno. Vamos a seleccionar todas del mismo tipo y borrar. Una cosa que se ve ahí es que tiene dos modificadores de tipo Soft Surf. Solo en la cabeza. Luego tiene en el cuerpo también, ¿no? Pero en la cabeza tiene dos modificadores. ¿Por qué dos Soft Surf? Porque está utilizando dos tipos diferentes de subdivisión. El primero. Bueno, primero vamos a verlo sin ninguno. Este es por defecto. No tiene... No tiene ningún tipo de suavizado. Nada más... El set smooth y nada más. Esa es la malla original. Después... Le apliqué un tipo de subdivisión normal. Que podemos ver ahí que cada cara ahora se convierte en cuatro. Este es el tipo de subdivisión que solamente subdivide la malla si no la suaviza. A partir de ahí, una vez que le agregué ese efecto, le agregué un suavizado. Que ahí, como ven, si fuera suavizado solo hubiese quedado bastante redondo y no quería ese estilo. Yo quería preservar algo del estilo facetado. Como... bueno, un poco facetado. Pero aún así, un poco redondeado era... no sé, quería probar con ese estilo. Esa es la textura, es horrible. Así que por eso es que le agregué los dos modificadores. También tiene un par de shape keys. Bueno, unos pares de shape keys que al final no están todas utilizadas en el rigging. También solo utilicé alguna. Después luego lo que es el cuerpo también está de la misma forma. Modelé solamente una vértebra. Y lo que hice fue duplicarla. En algunas partes la rompí. O sea, la subdividí en una parte. Como para que dé la sensación de que estaba rota. También tiene dos softsurf. Un lattice y un modificador del tipo curva. Bueno, hoy en día también lo haría diferente. Pero bueno. Es una curva. Tipo de cierre, de las comunes. La cual controla el movimiento de la columna. Hoy en día veo tantos errores en este personaje. Como no es solo la cantidad de hooks que utilicé. No lo hagan. Y el que quiera arreglarlo, bienvenido sea también. Después lo que son las costillas. También es una sola. Están todas simplemente linkeadas y reordenadas. Con altes. El collar tampoco tiene mucho especial en realidad. Y bueno. Los huesitos son lo más sencillo que hay. Es una forma cilíndrica, como podemos ver. Bastante sencillo. No me acuerdo cómo los modelé. Pero seguramente empecé desde un cilindro o un cubo subdividido. Unas patitas también. Hoy en día por ahí le agregaría un poco más de detalle. Pero bueno. Tiene su tiempo ya. El pobre firulo. Así que espero que alguien lo retome. Ahora es libre. Es credit commons. Así que cualquiera puede retomarlo. Modificarlo. Cambiarlo. Animarlo. Hacer lo que quiera con él siempre y cuando lo comparta. Por supuesto utilizando la misma licencia. Así es. Eso fue firulo. Gracias. 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 Gracias.